No se va a privatizar el bosque de Chapultepec y no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos habitacionales, no van a haber negocios inmobiliarios como era antes al amparo del poder público, eso ya se terminó, vamos a impedirlo por todos los medios. En el caso de la Ciudad de México, como en otros estados, se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México. Descartado. Descartado, ya sí, lo que diga mi dedito.